amigos de tecno wiki el día de hoy vamos a aprender a cómo instalar un disco m2 digo disco por la costumbre pues realmente no es un disco es una memoria no un almacenamiento un disco duro ssd del tipo m2 nfm es muy sencillo si tienes un instructivo con el que compres léelo es bastante importante que aprendan a hacerlo correctamente eso que está acá es lo que vamos a instalar es una especie de parece una memoria ram pero realmente tiene 500 gigabytes de almacenamiento puede venir en diferentes tamaños y el tamaño no tiene nada que ver con lo que es su capacidad de procesamiento su velocidad o su almacenamiento bien todo es digamos parte del diseño así que si es un poco más pequeño que éste igualmente te va a funcionar en este caso este es un disco nvm es bastante bastante rápido mucho mucho más que un disco ssd tipo sata o que un disco duro rígido este como podemos ver tiene una medida de largo de 8 centímetros y un ancho de 2.2 centímetros es bastante bastante delgado y compacto y muy rápido aquí tenemos una placa o model board de muestra aquí podemos ver dos espacios marcados con esos pequeños punticos amarillos que ven esos punticos amarillos que se ven allí son huecos para tornillos para que el board o la tarjeta pueda tomar los diferentes tipos de tamaños que vienen en mi caso yo voy a conectarlo en la ranura que está encima y no en esta ranura que está debajo debido a que las tarjetas acero está la ranura ultra m2 que me da muchísima mayor velocidad un bus mucho más rápido para utilizar mi disco nvm es muy sencillo solamente vamos a ocupar un destornillador y un tornillo este tornillo puede venir con la placa o puede venir con tu disco ssd solamente tenemos que insertar con el equipo previamente apagado obviamente no se puede hacer con el equipo encendido así que no lo intenten vamos a insertar acá él va a tener un pequeño resorte que va a mantener la la memoria en su lugar la memoria ssd el disco y vamos con el tornillo que tenemos a simplemente apretarlo un poco no hay que apretarlo mucho con sólo un poco es suficiente ya que se va a mantener en su lugar de igual manera una vez colocado en su lugar podemos proceder a encender el equipo podemos hacerlo de dos formas primero podemos entrar al baile del equipo y verificar que haya sido leída correctamente como podemos ver acá el baile me dice que sí que pudo leer correctamente lo que es esta ssd nvm que le inserte vamos a proceder a iniciar el equipo y subir a windows entonces para poder configurarlo en este caso vamos a abrir una carpeta cualquiera y donde dice este equipo vamos a darle donde dice administrar una vez ahora vamos donde dice administración de discos acá nos va a saltar esta ventana y debemos de seguir los pasos aquí lo que vamos a hacer es dar formato al disco si el disco es nuevo tienes que seguir esos pasos si no es nuevo ya está formateado pues es mucho más fácil siguiente 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 puedes asignarle una letra la unidad un nombre etcétera luego de hacer todo este proceso tu disco aparecerá normal en tu equipo y podrás utilizarlo como desees así que ya saben amigos si les gustó el vídeo no olviden suscribirse dar me gusta y comentar muchas gracias i